El palo izquierdo cae Leo El palo izquierdo ahí Te deje, vayan a buscarla Te deje, Marcao Vayan a buscarla igual Búscalo, 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 al negro Búscalo, despacito, que vaya despacito Ahí, eso, bien, 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 bien Bien, Leo, bien 3 a 2 Sí Dale, que hay que empatarles, son los punteros estos, muertos No, 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 no Ahí, ahí, ahí No, no Vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Alex! ¡Alex! ¡Fer! ¡Ven que ganamos estos putos! ¡Ven que ganamos estos putos! ¡Ven que ganamos estos putos! ¡Bien, John! ¡Bien, bien! ¡Fuera, fuera! ¡Fueras, fuera! ¡Fueras, fuera! ¡Fueras, fueras! ¡Chuña, volvé! ¡Dale, que hay que ganar! ¡Dale, que hay que ganar! ¡Dale, que hay que ganar! ¿Y pero dónde tienes amarilla? ¡Dale, que hay que ganar! ¡Buena, Leo, buena! ¡Dale, dale! ¡Aquero! ¡Buena, eh, buena! Muy bien ¡Buenísimo! ¡Banda, banda, banda! ¡Déjame! ¡Dale, dale, dale! ¡Buenas! ¡Vale, vale, vale! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Vale que ganamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. ¡Vamos! ¿Vamos a ir demasiado largo? ¡Vamos! ¿Qué opinas, Rev? ¡No! ¡Vamos! 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 Que no se repita la misma historia de siempre, la concha de la lora 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 La concha de la lora